Ante el debate que se desató por la participación de Wendy Guevara en el concierto de Madonna, Lolita Cortés no evitó ser cuestionada al respecto y habló sobre la diferencia entre artistas y celebridades. La integrante de Las Pérdidas no tardó en responder a la actriz y su respuesta fue elogiada por internautas, quienes aplaudieron su honestidad. La ganadora de la Casa de los Famosos México no dudó en responder los comentarios de la actriz, con quien dijo estar de acuerdo. No hablo mal de mí y la verdad la señora sí tiene razón. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo no soy artista porque yo no me he preparado para actuar, pero eso no quiere decir que no me puedo preparar. La verdad, si estoy de acuerdo con Lolita Cortés, no van a hacer chisme. Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas aplaudieron la honestidad de Guevara. Humilde, mi chiquita, una vez más demuestra lo inteligente que es. Si tiene talento para conectar con la gente, solo necesita prepararse más. Ella sabe aceptar las críticas y tomarlas a su favor. Se meten mucho con Wendy y ella con nadie se mete. Con los pies en la tierra y tan humilde como siempre y amo que haya entendido el punto.